Los nacionalistas marcharon y se concentraron en el Parque Duarte de Dajabón en contra de los trabajos que desvían el cauce del río Masacre en esa frontera dominico-haitiana. Deñanira López nos presenta este tema. ¡Ellos allá! ¡Nosotros aquí! ¡Ellos allá! ¡Nosotros aquí! Con la tricolor en mano y consignas al unísono se manifestaron los nacionalistas en rechazo al desvío del cauce del masacre. Nosotros estamos aquí con el interés de alzar nuestras voces para que las futuras generaciones puedan también tener agua del río Masacre. Aquí se le ha mentido a la República Dominicana. Hicieron un llamado al presidente de la República y exigen la renuncia del canciller por entender no está apegado a los intereses nacionales, sino todo lo contrario, según señalan. Al presidente Luis Abinader, tú eres presidente de la República Dominicana o de Haití, porque nosotros ya necesitamos que tú te declares... ¡Defínete! ¡Defínete, coño! ...que te defina de qué lado tú estás, si del lado del pueblo dominicano o del lado de los haitianos. A este gobierno traidor y a ese canciller que no ha traicionado en una forma tan cruel. Nosotros hoy estamos aquí y vamos a hacer presencia en cualquier momento, en cualquier terreno donde tengamos que levantarnos como dominicanos valientes. ¡Ese masacre no se toca o aquí va a haber sangre! Los nacionalistas y los ciudadanos dominicanos que amamos y defendemos este país y defendemos la Constitución, exigimos el cese inmediato de la Comisión Bilateral Dominico-Aitiana por inoperante, ineficiente e incapaz de preservar y defender los valores constitucionales. En cuanto al canciller de la República, el presidente Abinader tiene que entender que este ya no puede continuar al frente de la Cancillería Dominicana porque ha puesto de rodillas al pueblo dominicano. Aseguran estar dispuestos a defender con su vida la fuente acuífera de donde se abastecen el sector agropecuario y productores de arroz de la zona y se verán afectados por la canalización. Esto será peor que un terremoto aquí en la zona porque los agricultores, los ganaderos van a sufrir lo que es la consecuencia. El masacre es un río que tiene 78 kilómetros de longitud y atraviesa la frontera dominico-haitiana siendo binacional solo en 10 kilómetros. Desde Dajabón de Yanira López, CDN.